... Buenas tardes, mi nombre es Carmen Parra y hoy voy a contaros la quinta clave para adelgazar. Seguramente diréis, uy, ¿la quinta? Yo me he perdido dos o tres. Pues vale, a YouTube a buscarlas. Y así os ponéis en... actualizáis la información. Porque esto va de tentempiés. ¿Sabéis que la gente donde más engorda es en los tentempiés? Porque son los más calóricos y la gente, bueno, pues se disculpa. Bueno, es que hace muchas horas que no he comido, me hace falta este azúcar, me hace falta esta rosquilleta, no puedo... Bueno, eso son excusas. Eso ya os digo que no os habéis organizado, no habéis desayunado las proteínas que tocaban y no habéis llevado el orden y no habéis organizado vuestra vida. Simplemente es esa. Bueno, si queréis saber cómo organizar, buscadme en YouTube, en Plaza Machor y seguro que vas a encontrar mucha información. Quinta clave. Tentempiés. Number one. Número uno. Almendra cruda. Y esto os va a sorprender lo que os voy a contar. Porque la almendra cruda es el mejor tentempié, más saludable que la naturaleza nos da. Y fijaros que estamos en una tierra de almendros, ¿eh? Aquí tenemos unas almendras exquisitas. Y vamos a ver. Mirad en vuestra cena o en vuestro... donde tengáis el alimento que compréis. ¿Qué almendras tenéis? Las tostadas, las fritas, ¿no? Almendras crudas. Y os voy a contar una historia. La historia es un ensayo clínico que se hizo. No aquí, en Estados Unidos. Ahora no sé recordar qué... daros datos de ese ensayo. Pero, aparte de la información que yo tenía, ese ensayo me hizo sonreír. Porque de verdad me encantó ser testigo de que unos científicos demostrasen que las calorías que tiene una almendra no van para ser almacenadas en el metabolismo. Y os pongo, os pongo en antecedentes. La almendra cruda es un aporte de grasas, sobre todo grasas poliinsaturadas, las mejores. Es un aporte de proteínas, es un aporte muy alto en magnesio, casi el que más. El que más es el cacao, desgrasado en polvo. El siguiente es la almendra cruda. El magnesio tiene, interviene en tantas acciones celulares que no os lo tendréis ni que cuestionar. En vuestro bolso siempre almendras. Magnesio, el mejor. Os recuerdo, almendras crudas. Y sobre todo, ese convoy, ese balanceo de magnesio, grasa, proteína. Es que es perfecto, es que es perfecto para el tentempié. Y diréis, uff, la grasa tiene muchas calorías. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahora voy a hablaros de qué decía el ensayo. Primero, resulta que la grasa que tiene la almendra, nuestro metabolismo tiene un problema con ella. No la puede descomponer al 100%. Segunda clave. La almendra, cuando la metes en la boca, simplemente la troceas. Cuando llega al estómago, esos trozos llegan a descomponerse un poquito por el ácido clorhídrico. Pero no se destruyen, no se hace puré, no se descompone al 100%. Sucede que cuando llega al intestino, donde va a absorber esas propiedades de minerales, proteínas y grasas, absorberá minerales. Absorbe proteínas. Pero las grasas no las puede absorber. Porque sigue cayendo la almendra triturada. ¿Y sabes lo que hay en las heces? Almendra triturada. Pero solo la grasa. Señores, las calorías que tiene la almendra cruda no son al 100%. Y os lo digo a todos los que contáis calorías. Grave error. No se cuentan calorías. Tienes que alimentarte con tus sensaciones de... ¿Cuántas tengo que comerme? Empiezo a comer y cuando tu cerebro diga, basta, o tu estómago diga, ya me encuentro bien. Escúchalo, hazle caso. No hay mejor tentempié. Y, vale, estáis pensando, uy, ahora en los postres voy a poner almendra en el bizcocho, voy a poner almendra en la galleta. No, almendra cruda sola, sola, un tentempié. No mezcléis fruta con almendra, no mezcléis galletas con almendra, no mezcléis cereales con almendra. Ahora, ¿queréis adelgazar? Clave, quinta. La almendra cruda de tentempié. ¿Os vais de tapas? En vuestro bolso, almendras. Que los demás coman lo que quieran. Tú quieres adelgazar. Llévate tus almendras crudas. De la huerta, pícalas y llévatelas. Cómpralas, las venden. Y muy, muy, muy importante. La almendra cruda tiene que ir con su piel marroncita. No compréis esa almendra pelada que es de cocinar. Error. La almendra como viene cuando se rompe de su cáscara rígida. Con esa piel marroncita. Comerlo todo. En las salidas que yo hago con mis amigos, yo siempre llevo en mi bolso almendras. Los amigos piden cervezas, yo pido agua, porque no bebo alcohol, porque soy la que conduce. Y soy, pues eso, miro a ver en qué sitio estamos y voy sacando las almendras porque todos me piden almendras. Porque sacia, porque nutre, porque no engordan, porque reparan. ¿Qué más os puedo decir? Son miles de bendiciones. Cuando comáis almendras, y ahí voy un poquito por las cantidades. Va, os voy a decir una cantidad. Lo que te quepa ahí, en ese cuenco, depende de tu mano. Pero si tienes mucha hambre, disfruta. Sacia ese hambre. Te puedes comer hasta 50 gramos de almendras. Como mínimo, 15 almendras. Menos no, no sea ridículo, comete un puñado de almendras. Si estás en el autobús, si estás en el hospital esperando que no sabes a qué hora vas a ir, tienes que hacer una visita, eres comercial, te has terminado tu cena que estás divina de la muerte y a la media hora tienes hambre, comete un puñadito de almendras. Vete a la cama con un puñadito de almendras. No te dé miedo esa grasa. Esta clave, os digo, que es una bendición para vuestros huesos y para muchas más cosas. Deseo que os hagáis aficionados a las almendras crudas. Olvidaros de galletas rosquitas y dulces. Y sentiréis un bienestar y una energía que nunca habréis vivido. Olvidaros de las tostadas, olvidaros de las fritas, las que están pegadas con sal. Yo me escandalizo. Os animo a que sigáis mis claves. Ahí lo dejo y os espero en el próximo programa con más información para adelgazar. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!